Buenas amigos de League of Legends, hoy comenzamos con nuestro primer League of Legends Top Fails Bueno, pues vamos a ir empezando con el número 5 Tenemos a un Darius que intenta tirar un teleport Como veis, Lux empieza a comenzar una persecución Y Darius empieza a escapar Viene Warwick, viene corriendo Se motiva, levanta su hacha cuando Warwick le pilla con un zarpazo Como veis, la definitiva de Warwick acaba con Darius En el número 4 tenemos un fail que es mío Que es un lanzazo de Nidalee en toda mi boca Insistimos que a Nidalee para eliminarla con Joy Twitch Pero decidimos al final romper la torre Rompemos torre cuando Nidalee lanza un lanzazo y me derriba Personalmente dije que no me va a dar Y me la comí En el número 3 tenemos a un Panteon que no sabe que hacer Anivia y Draven está combatiendo contra Panteon Cuando Panteon tiene un pendejo a Anivia y le escapa Draven sigue combatiendo pero ve que no puede Y Panteon decide lanzarse Panteon derriba a Draven Draven y Draven está afuera Anivia cae en huevo Panteon decide atacar al huevo Le entra la confusión, le entra la confusión, se va Anivia sale y ¡POM! Eliminado Panteon por un fallo técnico En el número 2 tenemos un pequeño fallo de cálculo del Lesin Nos ponemos del punto de ángulo del Lesin Están en teamfight Como van perdiendo Lesin se va retirando Lanza una bola, no se decide, se esconde en el seto Lesin ve que no tiene mucha oportunidad Y decide tirar un flash por la parte de arriba Pero fallo de cálculo y Kailin acaba matándole Y en el número 1 tenemos un pequeño despiste de Teemo Panteon y Teemo están luchando en la teamfight Panteon y Teemo aguantan Panteon se lanza sobre Akali 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 cae Teemo aguanta a Ashe perfectamente Panteon sigue golpeando Derrotan a Ashe Cuidado con Maokai que nace un pinpollo al seto Teemo se acerca Y el pinpollo acaba con la vida de Teemo Bueno amigos Espero que haya gustado este lío Legend of Face Espero que me mandéis también vuestro vídeo Os pongo en gmail salmenecia.gmail.com Pues nada Como siempre os digo Recordad suscribiros Añadidme a favoritos Le dais a me gusta si queréis Y bueno Espero que la gente se anime Muchísimas gracias por verme Un saludo